¡Me está pegando! ¡Así es, toma! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Me rindo! ¡Ya, yo creo que ya con eso! ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Ahora vuelvo! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ya tuvo suficiente! ¡Lo siento! ¡Mi ojo! ¡Ya es tuyo! ¡No es suficiente! ¡Meja, meja! ¡Aprendió su lección!